El primer ejercicio de hoy, doblamos, abrimos y cerramos. Doblo, abro, cierro. Diez veces con una pierna y vamos a la otra. Recordad que cuando abrimos el pie, el dedito gordo está mirando para abajo, ¿vale? Venga, diez veces con la otra. Venga, segundo ejercicio, sentaditos en una silla. Estiramos las piernas, las bajamos, abrimos los pies en V, abro y junto. Cierro, abro y junto. Abro los pies y junto. Diez veces. Venga, este lo hacemos ya tumbados, ¿vale? Y juntamos las piernas, ponemos los pies en V, como hemos estado practicando. Abrimos, juntamos y subimos. Abrimos, empujando con los calones, ¿vale? Abrimos y juntamos. Y juntamos. Venga, pero repetimos diez veces. cas roughs. Un abrazo. Un abrazo. On les cumpleaños. Vamos a empezar. Un abrazo.